Música Dame a beber guarapera De tu sabroso guarapo Dame a beber guarapera De tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera Dame a beber de tu fresco guarapo Guarapera, guarapera Dame a beber de tu fresco guarapo Música Música ¿Quieres tú que me lo ves? Guarapera, ¿a dónde vas? Cuando acabes de beber Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, 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 ¿dónde vas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De tu sabroso guarapo, dame a beber guarapera. De tu sabroso guarapo, guarapera, guarapera. Dame a beber de tu fresco guarapo. Guarapera, guarapera, dame a beber de tu fresco guarapo. Guarapera, guarapera, guarapera. Y después que me jodes guarapera, ¿dónde vas? Cuando acabes de beber guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, guarapera, guarapera. Y después que me lo des, Guarapera, ¿dónde vas? Cuando acabe de beber, Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Y después que me lo des, Guarapera, ¿dónde vas? Cuando acabe de beber, Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Y después que me lo des, Guarapera, ¿dónde vas? Cuando acabe de beber, Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Y después que me lo des, Guarapera, ¿dónde vas? Cuando acabe de beber, Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Gracias por ver el video.